Hoy en El Explicador, el ciclo del agua es una descripción de la trayectoria del agua en nuestro planeta. Un trabajo reciente revela nuevos detalles de uno de los aspectos menos conocidos de su extraño viaje. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, dos investigadores mexicanos usaron los datos de uno de los telescopios espaciales más avanzados y menos conocidos y descubrieron algo extraordinario en el centro de la Vía Láctea. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.